¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Abranto! ¡Abranto! ¡Seguro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Lucho! ¡Ay, Lucho! ¡Va a tratar de romper! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Y acá! ¡Lucho! ¡Bien! ¡Cuidado, Diego! ¡Cuidado, Diego! ¡Apárate! ¡Venga, seguido, amigo! ¡Bien, seguido! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Hazado, Chavo! ¡Hazado, Stasia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bomba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Parado, 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 parado. Parado, 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 parado. Parado, parado, parado. Parado, 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 parado. Parado, 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 parado. Parado, 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 parado. Parado, parado, parado. Parado, parado. 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 ¡Gracias! 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 Anda, Lucia, el segundo! ¿Lo sacó? 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Depende 2 Depende 2 Depende 2 ¡Viva! ¡Viva! Avanza. 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 Quiero el pase. Quiero el pase. Avanza. Quiero el pase. ¡Volvete! ¡Wolvete! Volvete! ¡Volvete! 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 ¡Nas 1 de cacha! Ahí está. De adentro. De adentro. ¡Gracias! 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 ¡Bien, ¡Bien, Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Arto! ¡Llega el segundo! ¡Llega el segundo! ¡Llega el segundo!